Hacer un video sobre la ruptura de Westworld con Aida y pues la verdad, yo digo la verdad, yo no quería hacerlo. En ese momento fue gracias a él que estamos acá, pero yo no lo quería así. Bueno, si estoy solo, pues por lo menos puedo trabajar en la calle y no me voy a dejar morir de hambre tampoco pues yo solo. Familiares, amigos, mi propio papá, hasta mi mamá. Nuestro invitado de hoy, Kristen Alejandro Valencia, me lo conocí como Cris Valencia, empezó su carrera o su sueño musical haciendo covers de reconocidas canciones urbanas a través de sus redes sociales y logró finalmente lo que estaba esperando, que es esa oportunidad que lo catapultaría finalmente a la fama y que lo haría estar precisamente en los primeros lugares en tendencias en Colombia y Ecuador. Él es Cris Valencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás aquí? Cris Valencia, el nene que tiene la esencia. Yo muy feliz de tenerte aquí, claramente en nuestro podcast. En esta oportunidad claramente queremos conocerte a ti como persona, queremos saber un poco de quién es Cris Valencia porque precisamente hay muchas personas que pueden haberte visto en redes sociales pero que no saben quién es Cris Valencia. Quiero saber un poco de ti, pero primero quiero iniciar con una pregunta que yo sé que muchos se harán porque eres comeaños. Eres bien comeaños, pero yo quiero saber cuántos años tiene Cris Valencia. Tengo 22 años, los cumplí ahorita el 15 de julio, hace poquito. Bien comeaños. Sí, bastante. Sí, bastante. ¿Cuánto me pone? Yo te ponía unos 17 años, para ser sincera. No, y es mucho. ¿Te han puesto menos? Mucho menos. Claro. Es que sí, aparentas. Es como bueno eso. Pues, a veces, a veces no me gusta porque pues sé con 22 años que le digan que es un niño, pues. Pero ya, ya, ya me estaba acostumbrando. Imagínate, llegando a los 30 años y parecerte 20. Parecerte 20. Ah, no, eso va a ser así, eso va a ser así. Ah, por eso afortunado. Ajá. Pero quiero también, obviamente parte de la evidente pregunta de tu edad, conocerte un poco a ti sobre tus inicios, dónde naciste, quién es Cris Valencia. Ok, bueno, soy nacido en el municipio de Samanacaldas, criado en Victoria desde los 6 años hasta los 13, de los 13 hasta los 18 en Medellín y de los 18 en adelante en Manizales, he vivido en Manizales. No fui criado por mi mamá ni por mi papá, fui criado por mi tía Edilma y mi tía Lucía. En Medellín me estaba terminando de criar mi tía Susana por parte de mi papá. Y ya después de los 18 ya empecé a defenderme por mi cuenta. Eso que me mencionas de que no fuiste criado por tus papás sino por tus tías, ¿cuál es la razón? Pues yo no estoy seguro. Yo tengo muchas teorías, uno piensa muchas cosas y pues a la final uno no sabe qué será verdad. O sea, yo creo que de pronto fue porque mi mamá pues, de pronto por el trabajo, por la situación y por otra parte es muy posible que es porque digamos que yo no le serví para amarrar ese hombre que ella quería pues a mi papá. Porque pues así fue seguido con mis siguientes hermanitos. Entonces yo la veo por una parte como la mala, pero por otra parte de pronto pues hasta verdad era muy complicado la crianza en ese tiempo. La economía también estaba muy bien, el pago y los empleos eran muy mal pagos también. Entonces falta ver ese también. Pero ¿cuántos hermanos más tienes? Pues ahorita con todo nueve. ¿Y a ellos también los criaron tus tíos o...? No, solamente, pues yo fui criado por mis tías. El siguiente hermanito mío por mi abuelito. Ok. Y el otro, pues se quedó con ella. Todos preparados. Sí, todos separados. ¿Pero tú tienes contacto con tu mamá? Sí, poco. Poco, la verdad, pero sí. ¿Y cómo fue esa crianza con tus tíos para ser la persona que eres ahorita claramente? Pues, digamos que a mí la verdad sí me hizo falta alguien que me criara. Pues ellas me cuidaban y todo, pero no es como que yo recibiera consejos, que me enseñaran algo, no. Era lo que yo aprendiera por mi cuenta, porque, digamos, en las mismas tareas, pues mis tías son unas viejitas, no terminaban el colegio. Entonces, ¿cómo me podían ayudar ellas ahí? Si, pues si el, digamos, el más avanzado de estudio era yo, entonces era complicado. ¿Pero tú finalizaste tus estudios o...? No, no los puede terminar. Es algo complejo lo del estudio. Pero igual, en tu vida, en tu vida diaria, viviendo con tus tías, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicaste tú? Bueno, pues, estuve en el colegio. Como le digo, como no tuve tutores ni padres ahí, que estuvieran presentes, mantenían en la calle. Tenía camineando, que una piedrita por ahí a un techo, tirando. Pero, no, pues era un niño, éramos muy, éramos muy, ¿cómo sé? Muy traviesos. Éramos muy traviesos, sí. Y también inocentes, porque no medíamos lo que hacíamos. Entonces, yo, pues, digamos que por esa parte yo tuve mucha libertad, porque no, pues no estaba mi mamá, mis tías no me decían nada. Yo llegaba a la hora que quería. Entonces, por eso digo que a mí sí me hizo falta alguien que me enseñara todas esas cosas que uno como niño debía aprender, pero pues me tuvo que aprenderlas a mí, por mi cuenta. Sin tener esa orientación que me mencionas, sin tener esa guía, que de pronto claramente hace falta cuando uno no tiene a los padres al lado. Sin tener esa orientación, ¿cómo tú descubriste primero tu vocación? Y que es, pues, supongo que el hacer música. ¿Y cómo tomaste la decisión de comenzar a decir como, venga, yo comienzo a grabar videos en redes sociales, de alguna manera algo sale de ahí? ¿Cómo tú tomas esa decisión de iniciar de alguna manera tu sueño? Bueno, yo desde pequeño, mi sueño fue ser cantante, mi sueño fue poder escribir canciones y que la gente se identificaran con mis canciones, pero entonces yo no, pues yo la verdad he sido una persona muy desmotivada, pues porque mi vida no ha sido fácil y tampoco quiero hacerme la víctima, pero pues, o sea, me han faltado cosas que ni siquiera son monetarias, sino como vacíos y cosas así, entonces no he estado muy motivado, pero siempre he tenido presente, siempre lo había tenido presente, que yo quería ser cantante, y pues la verdad no sabía cómo hacerlo, yo solo estaba esperando a que cayera, digamos, la oportunidad, porque cuando la buscaba no se concretaba nada, nadie creía en mí. También por el tema de tu situación familiar, ¿sientes esa desmotivación de la colonia? Sí, sí, claro, porque si yo, digamos, quería salir adelante, y pues estando solo, pues no había algo, alguien que me motivara, cambio que con mi familia hubiera sido más diferente, porque pues, mi mamá, mis hermanitos, amigos, pero como ellos son muy aparte de mí, son, pues ellos están en lo de ellos, y pues hasta ahí. Entonces, sí, por eso estaba como muy desmotivado, pero entonces cuando, cuando estaba yendo Manizales, yo ya, ahorita, digamos, digamos que 2023, 2024, yo ya me había dado la idea de que yo ya no iba a ser cantante, porque, porque pues este país está, el trabajo es muy difícil, usted con un empleo normal, usted no se va a hacer rico. Entonces, yo ya me había hecho la idea de que, de que no iba a ser cantante, y bueno, ya me había cerrado, pero entonces llegó, llegó Javier, Javi, mi manager personal, ese huevón, ya tiempo atrás me había dicho, hey, subamos videos, que usted, usted tiene talento, pero pues yo no, yo no me, yo no me creía, o sea, yo no me creía a mí mismo que yo tenía talento, entonces ese huevón me dijo a mí, hey, subamos videos, y eso le puede ayudar a usted, y me puede ayudar a mí, porque a mí me gustan las redes sociales, yo he tenido varias páginas, y algunas han funcionado, otras no, pero, pero ya con una imagen, con una imagen que vender puede ser más fácil, y pues yo también, estaba muy incrédulo, pero sin embargo yo dije, o sea, pues en el momento en que se dio, yo dije, pues hagámoslo, pero pues yo en el fondo decía, pues yo sé que no va a pasar nada, pues porque conozco este país, sé cómo son las cosas. Sí, no siempre, a algunos no les alcanza con el talento. Sí, eso, entonces yo, y ya me lo habían dicho varias veces, de que si usted no tenía plata, pues no era nadie, y pues tiene parte razón. Entonces, él me dice, hey, hagamos videos, y empezamos a hacer el video, y pues ese día que salió el primer video que tenemos en TikTok, es donde me surgió la idea de cantar mi nombre, porque pues cantar, y pues cantar lo que me gusta, y bueno, cantemos mi nombre, y lo canté, y salió, y se pegó. Pero es una marca personal, oye. Muy personal, sí. Claro. Sí, porque yo acostumbraba a que digamos, por ejemplo, me tenía que ir a bañar, es algo chistoso, y yo diga, y yo me iba cantando que me tenía que ir a bañar, cosita así. Bueno, pero de ahí surge, de ahí sale. Sí, sí, entonces yo, pues yo, yo siempre lo he dicho, yo cantaba, si estaba triste, si estaba feliz, si tenía que ir al baño, si tenía que cocinar, cantaba, cocinando, haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, la música siempre ha estado como en mi vida. Y bueno, yo, ese día que hicimos el video, pues yo dije, bueno, pues, a la final es, es lo, o sea, cantar es lo que siempre me ha gustado, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar un paso más? Igual ya, pues los pasos que yo creía que iban a ser firmes, ya los di, y pues no son, entonces, pues que me caiga otra vez, no importa, me vuelvo y me levanto. Claro. Porque pues siempre era así. Y pues bueno, se dio todo esto, y gracias a Dios estamos acá. Esa relación con Javier que tú me mencionas, ¿de dónde surgió? O sea, ¿por qué lo conociste a él y de dónde surge ese apoyo que te brinda para que salgas adelante? No sé, una vez estaba yo, vine, volví de Medellín, porque estaba viviendo en Medellín, y de un momento a otro me escribió, y nosotros no éramos ni amigos, él no me escribía, y de repente me escribió y me dijo, hey, vamos a hacer tal cosa, y yo, bueno, vamos. Vamos, que yo, yo, estaba puesto para todo. Pero ¿y él te conoció de dónde? Él me distinguía del pueblo, yo mantenía yendo del pueblo de Victoria a Samaná, en bicicleta y a veces a pie, entonces, en varias, muchas, varias ocasiones, ellos también subían para Samaná, yo de Victoria a Samaná, y pues como allá vivía mi abuelito, ellos me llevaban, entonces por ahí. ¿Y movilizarse de un lado a otro a qué se debía? O sea, ¿por qué tenías que ir de un lado a otro todo el tiempo? Porque como yo vivía donde mis tías, y yo quería ver a mi abuelito, entonces yo iba si no tuviera plata. Oye, pero con el resto de tu familia, las relaciones, ¿es bien? Pues sí, mi abuelito, mi hermanito Chuchito, mis hermanas por parte de mi papá, bien, y por parte de mi mamá, pues también todos. ¿Se han sido un apoyo grande para ti? Pues sí. Bueno, bien, volviendo al tema que me mencionas de Javier, entonces, bueno, eres el que te dice, empecemos a hacer videos. Sí, hagamos videos, yo soy su manager, me dijo, pues yo, yo incrédulo, porque yo no lo conocía, yo no sabía realmente lo que, pues, yo no había interiorizado en conocerlo a él, porque estaba cansado de conocer gente, de decepcionarme de la gente, estaba cansado de la gente. Entonces yo, pues lo hice, pero yo seguí incrédulo, no creía porque, pues, la gente no había creído en mí, entonces ya yo había dejado de creer en mí por eso. Y él me dio el voto de confianza, invirtió tiempo, que ese tiempo nadie se lo, pues, yo no lo iba a pagar porque yo no tenía. Entonces, ya desde que empecé a invertir tiempo, yo dije, bueno, al menos. ¿Has tenido tú muchas decepciones con las personas, según lo que me mencionas? Sí, familiares, amigos, mi propio papá, hasta mi mamá, hasta algunos hermanos. Bueno, en fin, eso le pasa a cualquiera, entonces sí. ¿Y alguna de ellas que tú sientas que te haya marcado ahorita mucho más, precisamente ahorita, que estás consiguiendo un poco más de reconocimiento, que te haga como así la llaga? No, pues, gente que me miraba como del lado y de para abajo, pues, no voy a hablar de ellos, pero yo lo veía mucho, sobre todo en el pueblo en Victoria. Yo me pasaba mucho eso, que siempre lo veían a uno como más abajo, ¿cierto? Entonces, ahorita que me escriben y mandan mensajes, pues, como que, pues, sí, sí, claro. Porque a mí nadie me escribía. De pronto, Javi, y precisamente como yo te digo que ya no creía en la gente, pues, yo poco le respondía y poco hacía por, como por consolidar una amistad. Bien, porque estaba aburrido ya de eso. Pero bueno, ya después con este güeyon, pues, veía todo lo que se está dando, entonces, bien. ¿Y fue una buena apuesta eso de los videos en redes sociales? Sí, porque él sabe de redes sociales. Yo no sabía de redes sociales. Yo había subido uno que otro video en algún momento, pero yo no tenía ni la constancia, no tenía la disciplina. Entonces, pues, yo, por mi parte, yo no me creía capaz, porque yo nunca lo había hecho, pero entonces, por esa parte, empecé a confiar en él, en no solamente él invertía tiempo en mí, sino que yo también tenía que invertir tiempo, porque como trabajaba en la calle, o dejaba de trabajar y no comía, y hacía videos, o trabajaba, pero todo el día, porque si paraba, era tiempo que perdía y me descompletaba de pronto, con el mismo tiempo me descompletaba. ¿Trabajabas en la calle? Sí, vendía bolsas para la basura, pues, eso es lo que más vendí. Vendí fresas, vendí ambientadores, llaveros, bueno, y fruguta en general. Cuando estaba pequeño, pues, mi mamá me enseñó a, ella me enseñó a trabajar. Yo no viví con ella, pero unas vacaciones que, tipo, 2010, que un derrumbe en el alto de la línea, ella me pidió, pues, que, para ir para allá, y, pues, ella me dijo que no me iba a dar, pues, ella, que ella no me podía dar nada, pero que sí me podía enseñar a trabajar, y me dio un paquete de unas papas, pues, de varias papitas pequeñitas, y yo las vendí. Y como eso era en carro y trancón, lo mismo que los semáforos, entonces yo dije, bueno, hagámosle. ¿Y las vendías como casa por casa? No, como, es que el alto de la línea es una vía, o sea, casas, casas, digamos, casi desiertas, por allá. Entonces, como el trancón subía por todo eso, yo me iba desde la casa y para arriba, o bajaba y vendía. Y como era trancón, entonces, pues, la gente, o compraba, o se quedaban, se quedaban con hambre y preferían comprar. Y como yo estaba pequeño, entonces a mí me colaboraban. Entonces, eso me motivó mucho y, pues, me ayudó a tener confianza para decir, bueno, si estoy solo, pues, por lo menos puedo trabajar en la calle y no me voy a dejar morir de hambre tampoco, pues, yo solo. Y tampoco me voy a dar, digamos, que mala vida. Claro. ¿Qué edad tenías cuando trabajabas así en la calle? Pues, cuando fui a esas vacaciones, tenía nueve años. Yo nací en el 2002, yo creo que, o tenía ocho años o iba para los ocho, o algo así, no recuerdo muy bien. Ya después, a los catorce, que estuve acá en Medellín, bueno, perdón, acá no, en Medellín, que estuve en Medellín, que estaba yendo con unos familiares, pues, yo iba los fines de semana a trabajar, vendía tinto con ellos y me iba muy bien. Y, sobre todo, me gustaba ir a trabajar, pues, porque yo las ligas, o sea, me regalaban plata, yo se lo dejaba para mí, porque yo no pedía que me pagaran, porque, pues, a la final me estaban colaborando en la casa, me estaban dando estudio y yo iba a trabajar los fines de semana, a días que no tenía que estudiar me iba a trabajar también y yo me iba contento porque cuando volvía, así no vendiera plata mía, pero me regalaban plata. Claro. Entonces, yo esa sí me la podía quedar sin pena, sin nada. Bueno, era una manera de salir adelante. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿hazte esto? Porque claramente no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sí dividiste tu tiempo entre salir a trabajar y hacer los videos. Cuando, bueno, hace dos meses empezamos a hacer los videos. Entonces, primero empezamos, yo tenía que entrarme a las seis de la tarde para la posada, entonces yo le decía a este huevón, venga temprano y hacemos el video porque yo tengo que trabajar todo el día o si no, no como y usted no me va a dar para la comida. Entonces, se acababa el tiempo. Hay días que no hacíamos video porque este huevón entraba a la universidad, pero más sin embargo, después de que salía, yo iba hasta ahí hasta la universidad y hacíamos un video y arrancaba para la casa a esa hora. Ya después de que TikTok nos empezó a ayudar, la gente de TikTok nos estaba apoyando mucho, digamos que por Neki, ya y bueno, no, vamos a... ¿Te fuiste a dedicar más tiempo? Sí, ya dije, y bueno, yo dije, bueno, dejemos ya la calle y hagamos esto y que sea lo que Dios quiera y así empezó, así empezó. Ok, pero así entonces un video diario, más o menos. Sí, día de por medio, día de por medio hacíamos video, a veces hacíamos video todos los días. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Sentiste de pronto apoyo también de otros referentes de la industria musical mientras estabas haciendo esto o sientes que en realidad es muy poco ese apoyo que pudieron haberte brindado? No, pues en ese momento la gente lo estaba tomando, era como una burla. Claro. Entonces reaccionó el Mindo y el Mindo hizo video. Entonces la gente ya empezó a hacer tren de equivalencia y así, y así nos fuimos yendo. Ya después otros creadores de contenido, no los tengo muy presentes, pero otros creadores de contenido empezaron a hacer lo mismo. Entonces ya el ritmo pues empezó a subir, allá la gente estaba como un poquito pendiente a lo que nosotros subíamos y se veía ese crecimiento. Pues por ahí dicen, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen, sí. Pero a ti ese tipo de críticas o eso es lo que se convirtió, lo que tú esperabas que fuera tu catapulta hacia la fama o hacia tu crecimiento a nivel musical, que se convirtiera en una burla, ¿de alguna manera te afectó? Pues, ¿qué te digo yo con las comparaciones? Pues, en sí y no, porque a veces es como que me da, porque es que hay gente que dice las cosas y causa risa, pero hay otros que lo escriben y lo, y tratan de hacerlo como una ofensa de verdad. Entonces yo lo veía por las dos partes, porque había gente que se tiraba chistes muy buenos y se notaba que era como para hacer reír, pero había otros que ya era porque lo querían hacer sentir mal a uno. Pero pues ya a la final yo empecé a entender que eso es de gente desocupada, porque yo vi eso. Entonces yo empecé a entenderlo y dije, pues bueno, yo era así, entonces, ¿para qué los voy a juzgar y si yo, pues si yo ya pasé por eso? Tuviste un poco de empatía también con los que mandaban el hate. Claro, yo entendí y más bien me reía de lo que me decían y ya. Bueno, ¿y cómo avanzó este proceso? Ya vamos a la siguiente parte de lo que se podría llamar tu crecimiento grandísimo a nivel musical, a nivel, se puede decir también del mundo de la fama, aunque pues no me gusta llamarlo de esa manera, pero pues a la final es como más reconocimiento, de ese punto en el que obtuviste más reconocimiento. Quiero saber un poco de tu propia boca claramente, porque aparecen muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero solamente tú sabes la manera en la que eso surgió, cómo pasó. Bueno, pues nosotros veníamos subiendo seguidores, no era mucho lo que subíamos, pero sí subíamos mil diarios, porque llevábamos un mes, llevábamos un mes en redes sociales y ya llevábamos 30 mil seguidores, entonces subíamos mil seguidores diarios y empezó así. Entonces nos enviaron una idea de hacer un video sobre la ruptura de Westpool con Aida, y pues la verdad, yo no quería hacerlo, porque de pronto si a Westpool de verdad le gustaba lo que yo estaba haciendo, yo sabía que si llegábamos a este punto nos iban a decir que pues sí fue gracia, y obvio en ese momento fue gracias a él que estamos acá, pero yo no lo quería así. Hay un proceso de hacerse. Sí, yo lo quería como trabajo mío, o sea, yo quería hacer mi trabajo y que ya después de que yo estuviera más arriba, pues ya hicí, fuera como que yo le ayudaba a él también, pero entonces fue como que recibimos toda la ayuda de él y efectivamente nos fue muy bien, Instagram se estalló, TikTok también está súper estallado, entonces nos fue muy muy bien, pero entonces era algo que yo, que yo no quería que subiera tan rápido porque precisamente por eso, porque yo quería hacer mi trabajo, ganármelo yo mismo, sí, por mérito propio, y que después de, después de, no estuvieran, o sea, que si yo cometía un error así como el que cometí, pues dijeran ese tipo de cosas. Yo estoy muy agradecido con Westpool, con el high, siempre lo he dicho, y por qué no, yo solo estaba buscando una, pues yo no estaba, ni siquiera, o sea, yo quería hacer lo de la producción y todo, no hacerlo yo, pero yo ganarme eso con el esfuerzo de mi tiempo y con mi plata poder pagarlo, yo no esperaba que eso pasara, pero más, sin embargo, sigo agradecido porque es que la canción se subió a número uno, y yo no lo esperaba tampoco, yo solo quería hacer una canción, o sea, desde que empecé yo dije, bueno, pues sí, vamos a empezar en este proyecto, yo quiero hacer una canción y sentirme satisfecho con que yo la hice, fue con el trabajo, con mi trabajo, que me costó, para que después no me echaran en cara, pues, porque para mí que me echen en cara es como humillación, porque precisamente acá en Medellín pasé por muchas humillaciones, entonces yo no quería ese tipo de humillaciones de nuevo, o sea, como si yo no pudiera. Claro, pero cuando tú hablas de humillaciones, ¿te refieres a las humillaciones que podrías haber recibido de pronto de las audiencias de esas personas, o de las personas que ya te están viendo? No, de las que, de lo que ya vivía antes, y pues como al no conocer bien a la gente, pues, llegué a pensar que, sí, que después me echarán todo en cara, y sí, ese siempre ha sido mi miedo, pues yo quería hacer las cosas por mí mismo también. Pero en este momento, igual sientes que ese apoyo que recibiste fue grandísimo. No, el más grande, no pudo ser, no pudo ser mejor. Claro. Subimos más del, no, por ahí 900% los seguidores, entonces es mucho, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo soy totalmente agradecido con Huescoli, con Jai, con Karina, porque, pues, sin ese junte no se hubiera dado todo esto. Claro. Sí. Y cómo fue esa parte de, bueno, sabemos claramente que iniciaste la relación o la comunicación con Huescoli también después de este video. Sí. Que participaste en algunos de sus streams. Y cómo fue ese, ese cambio de idea de, bueno, al principio voy a aparecer con esa persona y luego, cómo fue eso de decir, voy a grabar una canción. ¿A qué, cómo llegó eso? No, yo no sabía, yo, pues, yo, 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 yo ni pensaba que él realmente me iba a llamar para un stream, yo, dije, pues, hagámoslo, pero yo sé que no va a pasar nada. Ok. Y ya cuando me llamo, pues, yo no me esperaba ni que me dijera que vamos a grabar una canción, yo no estaba listo, o sea, mentalmente yo no estaba preparado. Pero se dio. Incluso ha habido también un poco de, incluso ha habido también un poco de polémica, por decirlo así, por después de haber recibido esta colaboración, pues, después también de que hiciera una entrevista que dijeran que, pues, que te tomaron por desagradecido. ¿Tú qué opinas al respecto o qué pasó en eso para que te calificaran de esa manera? Pues, es que yo ese día estaba enojado, ese día de la entrevista estaba enojado porque a mí me habían dicho algo y cuando leí unas cosas, pues, eran otras diferentes. Entonces, a mí me enojó y me cambió mucho la percepción de lo que yo tenía de vista de algunas personas. Entonces, yo fui muy enojada de esa entrevista, pero yo no es que haya desagradecido la ayuda porque es que sí, es que esa canción se fue y no lo traté de decir así. Y, pues, por lo de la otra canción que estábamos haciendo, lo que yo quise decir en esa entrevista más que todo era que yo no quería que me conocieran por la canción que hice con Huesco y ya, porque puede suceder eso, vaya, o puede suceder, o tal vez no suceda. Yo quería seguir haciendo canciones, seguir mostrando más canciones porque era, pues, como mi decisión, pero yo no estaba muy enterado de que usted tiene que esperar. O sea, yo estaba muy acelerado y, pues, emocionado porque me estaba saliendo no solo música con estas personas, sino en otros lados. Entonces, yo quería hacer música lo que más pudiera. Igual también es parte de un proceso, ¿no? Sí. Es un proceso que es el que te vienes adaptando desde hace muy poco, porque todo fue muy rápido. Exacto. Fue muy, muy rápido. Alcanzaste, por decirlo, un reconocimiento muy rápido. Sí. ¿Cómo impactó eso en tu vida? Yo no lo asimilo todavía. No, pues, la gente me salva en la calle y, pero yo me siento todavía como una persona del común. Claro. Sí, me siento como una persona del común porque yo no estaba buscando fama. Yo esperaba que después del stream, pues, seguir siendo, o sea, es como que yo, yo esperaba una vida muy normal. Porque, como ya te había dicho, yo ya me había dado la idea de que no iba a pasar nada. Sí. Entonces, para mí eso fue como que, ey, o sea, yo en mi mente ya tenía que, ya fracasé. Ajá. Entonces, llegar a ese punto es como que no me las creía, no lo asimilaba, no, como que no caía en cuenta de que era real. Bueno, ahorita voy entendiéndolo, voy entendiéndolo, pero un poquito, pues, ha sido un poquito difícil por esa parte, no en el sentido de que, pues, sí, adaptarme. Porque de vida buena, gracias a Dios, mejoró, mejoró porque yo pasé de vivir en una posada y de vivir en piezas y de vivir en hoteles, pues, ahorita no estoy pagando una casa, pero me están dando en un lugar muy bonito, muy cómodo. Y yo, sí, un buen confort, el cual no tenía. Entonces, por esa parte, créanme que es bastante agradecido con todo esto. Ya, pues, con lo de los medios y con lo, y con lo del hate y todo eso, pues, yo, yo entiendo a la gente también, como le dije al principio, yo entiendo a la gente porque yo también estuve en esa posición y uno no sabe qué hay detrás de todo esto. Claro. Entonces, pues, para mí, que ni siquiera vivo pendiente de redes sociales, para mí fue más complicado saber en qué me estaba metiendo. Entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes proyectado o planeado? Bueno, el pensado siempre ha sido seguir sacando canciones y, pues, ahorita se viene una colaboración muy buena con un artista chileno, entre otras más colaboraciones. Entonces, que yo tampoco esperaba eso. Pues, yo pensaba que nadie iba a querer grabar conmigo nunca. Entonces, no, es increíble. Entonces, sí, se vienen más proyectos, se vienen más, se viene una EP, que yo estaba, no sé qué es una EP, la verdad. Tengo que, pero se vienen, es como que varias canciones con, es como, EP es como varias canciones con artistas y así. Entonces, se viene una EP de esos y yo creo que la otra semana sale canción. Pero todavía no, pues, ya subimos el preview a Instagram y a TikTok para que lo vean, para que lo disfruten. Es una canción que como que está gustando mucho. Entonces, bueno, estoy contento por esa parte. Has avanzado a pasos agigantados. Yo, súper feliz, claramente, de tenerte aquí. Estoy segura de que en este momento es en tus inicios y más adelante te podremos tener ya cuando hayas cumplido muchísimas más de tus metas. Que en este momento sé que vas por muy buen camino y siempre y cuando tengas en cuenta esa responsabilidad que tienes como artista y ese, y siempre esa visualización de que hasta el momento has llegado hasta aquí y sí, has tenido la oportunidad, el apoyo de otras personas, pero también has ido por tus propios méritos, por los pasos que has dado y digamos que por lo que tú mismo te has forjado. Entonces, me encantó haberte tenido aquí con nosotros en este episodio de nuestro podcast. Muchas gracias, Karen. Y espero claramente tenerte aquí nuevamente con nosotros. Dale, que ya se bendiga. Igualmente. Muchas gracias.